Se lo adelantábamos hace unos minutos, el ejército colombiano ha librado a la excandidata presidencial Ingrid Betancourt y a tres estadounidenses que la guerrilla de las FARC mantenían secuestrados. La liberación de Ingrid, a quien ven en estas imágenes, estuvo a punto de producirse este invierno, pero fracasaron las negociaciones. Ingrid fue secuestrada en el año 2002 junto a Clara Rojas. En los últimos meses se habló de que su estado de salud era extraordinariamente delicado. Por fin, después de seis años de secuestro en la selva, Ingrid Betancourt ha sido rescatada y recupera su libertad. Esa es la gran noticia de este día. Terminamos, gracias a todos por su compañía, en un día en que hemos querido que esta Copa de Europa ganada por la selección española de fútbol estuviera muy cerca de ustedes, de los telespectadores de Telecinco. Muy buenas noches a todos. Adiós. Volvemos en dos minutos.